Pues éramos una familia numerosa. Como mi abuela tenía diez hijos, vivíamos todos con mi abuela. Éramos dieciséis. Una casa muy humilde, pero con mucho amor. No sé qué me quisieron muchísimo mis tíos. Mis abuelos no les puedo olvidar nunca, los padres de mi madre, porque la abuela María, eso era la abuela María y el abuelo Rufino. Mis tíos todos igual me quisieron muchísimo. Después vino mi hermano cinco años después y allí estuvimos hasta que yo tenía trece años. Mi hermano siete y ya nos bajamos a otro pueblo. Se llamaba San Pantaleón de Aras. Nos independizamos. Pero ya no era igual. Aquí el pueblo también, o sea, son pegados los pueblos, ¿no? Pero yo echaba mucho de menos a mis abuelos, a mis tíos, a aquellas amigas que tenías de jugar allí. O sea, yo echaba mucho de menos. Y luego ya allí pues ya me tocó trabajar. Ya tenía que, como mi madre padecía de asma, pues yo tenía que ir a lavar, tenía que los dedos de lavar los pantalones de los hombres de la... Claro, con vacas, pues no veas. Esto sangrando y de rodillas en el río. Y luego pues con una bañera de ropa a la cabeza. Luego tenías que traer pues un caldero de ropa que igual todo no te cabía en la bañera. Y si no, pues de agua. Porque como no teníamos agua en las casas, o sea, ya sabes. Y esa fue mi vida. Pues ir a a lavar, ir a buscar leña con mi padre al monte, ir a segar con mi padre. Solo teníamos una vaca, pero había que darle de comer. Luego sembrábamos una tierra de maíz y alubias, sembrábamos la huerta. Pues todo el día había que estar... Porque mi hermano era más listo que yo. Y ese nunca aprendió a hacer nada de eso. Mi hermano es que decía que se mareaba. Si aprendía a segar, se mareaba. Se perdía... Porque ya te digo que teníamos solo una vaca de leche para nosotros. Si se ponía a ardeñar, no le sacaba ni una gota de leche. No sabía. No quería aprender él. No sabes. Y entonces pues la tonta la película, pues aprendía todo. ¿No? Entonces yo eso lo tengo como muy grabado. Allí pues... Pues éramos muchos niños. Pues en el tiempo las castañas íbamos a apañar castañas. Pues apañar nueces. Las moras. Jugábamos a las comiditas en un campo que había muy bonito. Unas florecitas que hay, que las has visto en los campos, que salen ahora en la primavera, que tienen así en medio amarillo y después como unas hojitas así. Eso lo llamábamos los huevos. Freíamos los huevos en una sartén que hacíamos de hojas. Lo pasábamos muy bien. Jugábamos a la comba, al burrito, al pañuelo. Estas eran nuestras diversiones. Yo me sentí discriminada de con mi padre, de con mi hermano. Porque yo ya te dije el otro día que yo no fui a la escuela. Mi padre, a los once años, le dijo a la profesora que ya no podía enseñar de más. Era una eminencia. Escribía, vamos, eso era la letra redondilla. Bueno, 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 bueno. Mi padre escribía. Bueno, todo. Matemáticas, todo. Mi hermano sabía más que todos los que estaban en él. Porque se lo había enseñado mi padre. Había ahí el catecismo. Uy, decían estos. Y el catecismo este. El catecismo había dos. Uno era el párvulo y el otro, no me acuerdo cómo era. El elemental, me parece. De pincha rabo de rabo a cabo. Y las matemáticas, la tabla de multiplicar. Esa no la sabíamos, vamos, porque además mi padre, pues igual, bueno, vamos a la tabla, a ver cómo va. Pues que ya sabíamos todo, del uno al nueve. A ver, dos por dos. Siete por siete. Y después te decía, tres por cuatro. O nueve por nueve. O sea, así se ha planteado todo, le teníamos que decir, con que fíjate si se abríamos la tabla. Entonces los críos del convento se quedaron. Y después a mi hermano pues iba un profesor, que había una familia francesa, que había venido allí cerquita nuestro, comprar una casa. Y venía todos los días a darle clase de francés. Y yo, pues, por todo eso esta dice que no, que mamá, que cuando aquello, cuántas mujeres estudiaban y que no sé qué, pero yo me sentí discriminada. Yo me sentí discriminada. Yo casi no he tenido juventud. No, porque mi padre a tal hora había que estar en casa. Y prepárate si a tal hora te dejaba ir a muy pocos sitios. Yo conocía muy pocas fiestas de por allí porque no me dejaba mi padre ir. Todas las amigas iban y pues me quedaba en casa, claro. Y yo he ido a las romerías, a las verbenas y todo eso después que esta hija mía tendría poco más de ocho años. ¿A cuáles iban? Pues iban puero, a la verbena de iban, pues lancerrona, la verbena lancerrona, que está preciosa. A la verbena de la rosa, que te dan una rosa a una mujer y una rosa a un hombre. Lo mismo te puede tocar un viejo que un niño para bailar. Y te lo pasabas fenomenal. O sea, no te tocaba a tu marido. O sea, te tocaba a otro, el que fuera. Entonces, pues a la viena parecida, a Treto San Cipriano, a la hora de ir a la batalla de flores. Yo eso no había ido nunca. Y todo fui. Bueno, que a la batalla de flores ya llevaba todo. Dorme. Ir a la batalla de flores. En un carro, en un carro con un burro. Con cinco chiquillos. Mira qué moral. ¿No sabes? Y ahí fue. Yo lo disfrutaba como los enanos. Pero de casada. De soltera, pues, ¿cómo te digo? Pues yo trabajar, ¿eh? Yo ir a lavar, ir a la huerta, ir a la leña, ir a todo, a hacer la casa. Ya fui tres meses. No sé si llegaría a la costura, porque me gustaba. Pero claro que estaba mi madre mala y que había que hacer en casa. Pues teníamos una profesora fenomenal. Nos quería porque éramos un grupo de amigas, digamos, un grupo de amigas que nos lo pasábamos estupendamente. A la hora de la merienda, sobre todo. Porque cada uno llevábamos nuestra merienda. Nos cambiábamos, entrecambiábamos la merienda. Lo pasábamos muy bien. Aquello fenomenal. Pero no tuve que dejarlo. Y mi padre siempre decía. Nadie, cuando presentéis una labor, os va a decir el tiempo que os ha llevado. Si no, ¿quién ha hecho esto? Eso lo tengo yo ahí siempre, que me decía mi padre. Nadie os va a preguntar el tiempo que ha llevado. Si no, ¿quién lo ha hecho? Mi madre no, porque ya te digo que mi madre ni pinchaba ni cortaba. Mi madre enseñaste a repasar cuando aquello que se repasaban mucho los calcetines y todo eso. Y tenías que repasar y las puntadas que casi no se viera que estaba repasado. Ya hacer esto de los dobladillos mujer sobre hilar y todo eso. Una puntada que no fuese mayor que la otra. Apuntada escondida. Menos mal que mi padre, como era zapatero, pues nosotros gracias a Dios tuvimos calzado siempre. Pero eso, mis tíos, pues eso es lo que te digo. Y luego yo después, para comprarle la ropa, pues igual. Si hoy le compraba un pantalón a uno, pues el otro tenía que esperar. Y yo sé pasarme noches enteras en la cocina, para hacersele a mano, además, un vestido a ésta. Era pequeñita, claro. Un vestido a ésta para la romería del Carmen. Este le abre allí el Carmen para que otro día le... Y para hacerle unas chaquetitas a los niños a punto garbanzo. Pasarme las noches en la cocina. En la zapatería de mi padre, pues muy bien. Últimamente ya puso calzado también para vender. Él hacía mucho calzado a medida. Calzaba unas señoritas de aquí, de Santander. Y luego pues hacía... Había mucha gente con zapatos, botas, de todo. O sea, que un señor que le calzaba él de toda la vida, de los ricos del pueblo. Le... Le denunció, o sea, le mandó a... Cuando la guerra, después de la guerra, a esto... A un batallón de trabajadores. ¿Te pareces? Sin haberlo comido ni bebido. Pues es que el señor le denunció. Y le mandaron un batallón de trabajadores. ¿A dónde? Uy, estuvo por Teruel, estuvo por muchos sitios. Lo pasó muy mal. Pensando, esta noche me matan. La otra noche, pues el primer tiro que vengas para mí, pues ya sabes. En ese medio que estaba en eso... Estuvo en la guerra, primero. Y después estuvo en eso. Mi padre nunca... O sea, estuvo apuntado en ningún partido político ni en ninguna cosa. ¿Que a él le llamara más un partido que otro? Pues sí. Pero que él estuviera ni hiciera nada, no. Y... ¿Y qué te iba a decir yo con esto? Ah, que el otro bando, pues le robaron todo el material que tenía en casa. Le robaron todas las hormas. La mesa, la herramienta. Con toda la herramienta. El balde, porque para coser se llamaban cabos, ¿no sabes? Y le daban pez. Y la pez la tenía en una bañerita con agua, para que no se estropeara. Pues le llevaron hasta el balde del agua. Le dejaron en pelotita viva cuando vino. Menos mal que estaba en casa de sus padres. Y con sus hermanos. Y allí que lo pasamos en casa de mi abuela. Así que yo a mi abuela en un pedestal. Yo de la abuela me acordaré todos los días. Esto lo hacía mi abuela así. Mi abuela decía... A la abuela María es todo el mundo. Porque a nosotros nos llamábamos los rojillos. Que nunca nos habíamos metido con nadie. Ni habíamos estado en ninguna cosa. Ni nada. Y yo tuve dos tíos. Dos hermanos de mi madre. Que vinieron y los cogieron y a la cárcel. ¿Por qué? Pues no lo sabemos todavía. Y además estuvieron en Santoña. Pero a ver, ¿por qué? Si además a mi tío llevaron un tío y una tía. Y mi tío no tenía valor para matar a una mosca. ¿Y por qué los llevaron? Porque eran rojillos. Pues mire, nos conocimos en el baile. Y fue muy gracioso. Yo tenía una melena hasta la espalda. De tirabuzones. Yo era morena, morena, morena. Y mi padre no me dejaba cortar el pelo. Y entonces yo con tirabuzones. Casi hasta que me casé. Y una melena, ya te digo, hasta casi el culo. Todo el día mi madre haciéndome los tirabuzones. Y este marido mío, al baile allí, allí llamamos la junta. La junta voto. Y al baile de la junta él iba poco. Iba más a Ampuero y a Gama. Pero de vez en cuando iba para allá. Y yo le tenía una maní que no le podía ver. Porque en aquellos tiempos, pues ver tú a una persona así con gafas ahumadas, pantalón blanco, zapatos de rejilla y todo eso, pues era muy difícil. Pero él venía muy chulito. Luego era alto. Guaperas él. Delgadito. Pero yo le tenía una manía. Sin embargo, al hermano, que ya sabía que era hermano de él, con un hermano y un primo, bailaba y me lo pasaba pipa. Pero con él, cada vez que venía, calabazas. Yo, sí se me había pensado este payaso. Y en una romería, se llamaba Santa Lucía, allá en un pueblo del ayuntamiento también, se llama Bueras, pues estaba yo bailando con una prima mía, se llamaba Angelita. Y estábamos, yo bailando con el primo ese, que yo me llevaba también, se llamaba Tasio. Y mi prima con él. Y así ya llevábamos como cuatro bailes o así. Y fui y le dije yo, ya está bien, ¿no? Yo creo que ahora debíamos de cambiar. ¿Qué te parece? Yo fui y le dije, pues hasta hoy cambiamos. ¿Qué te parece? Pues así fue la cosa. Vaya, si te dabas un beso, entonces ya las habías armado. Ya sabes. Que una noche, pues, en frente de la puerta mía, pero tal como de que al campo, ¿no? Pero mi padre estaba por detrás. Y nos vio por darnos un beso, ahí en la carretera, claro. Un besito. Pues los correatos que me saltaron después no fueron pequeños. ¿Qué te parece? Y te digo que yo a mi padre le quería por el querer. Pero, ¿eso? Yo me casé a los 22 años. Bueno, los hice en mayo y me casé en octubre. Pero aún doliéndote la cabeza, pues, pues tuve ocho hijos. Que, que hoy estoy encantada, ¿eh? Para mí es una... Bueno, 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 bueno. Pero... Hay que pasarlo, ¿eh? Pero el marido mío quería niña. De siempre. Dijo que él lo primero quería una niña porque las niñas, pues, era mejor que ayudaban a sus madres y, no sé, que las niñas era mejor. Porque fuera la niña era la primera, ¿no? Y, claro, pues aquí empecé yo a medianoche con los dolores de, así, las molestias. Y fueron a buscar la comadrona. Y... Vino la comadrona y dice, pues, esto va para tarde, dice, porque no ha dilatado casi nada y tal. Y, entonces, pues, eran las seis de la tarde y yo también había dado la noche. Y, claro, por no oírme los ritos que daba de vez en cuando, se pusieron a matar el cerdo. Porque el cerdo de mazana le puede dar más quinientos que daba yo, claro. Y, entonces, estaba conmigo, pues, claro, estaba mi madre y estaba una prima de mi marido en la habitación. Y cuando nació esta, que nació como si tendría un mes, pesó cinco kilos menos cuarto, tú la veías y dices, esta niña tiene un mes. Porque, además, la cogías y te mirabas así. O sea, como si tendría un mes, ¿eh? Y la prima, en cuanto la vio, ahí baja escaleras abajo, todo corre. Berto, que ya nació, que ya nació, que ya nació, que es una niña. Dice, ay, si no fuera malo, decía él. Que sí, Berto, que sube, que ya, que verás que es una niña, que verás que... Fue muy emocionante. Pues, en esas circunstancias, pues, tú verás, a todo correr, todo, sin parar. La comida, eso, lavadora sí tenía, pero de esas que después lo tienes que aclarar. Y en un pozo allí, eso, pues, eso, si hubiera deñar, échale de comer, venía un vecino a segar, porque yo segar no sabía, porque a eso me dijo el marido que no me enseñaba, porque entonces me la iba a cargar como con el erdeño. No, a segar no aprendes, ahí no te enseño. Y no, pues venía un vecino, tenías que estar de un vecino, pues que vendría eso. Y luego, pues, sacar los calces, para dejar la yegua, corriendo todo el día. ¿Cuántas vacas teníais? Treinta. El principio tuvimos ocho solo y teníamos un almacén de piensos y un molino. Pero ya cuando vinimos aquí a Guarnito, que ya ha hecho 54 años, ya nos dedicamos a eso solamente, y teníamos treinta y veintiséis de ardeño. Y no podíamos comprar máquina de ordeñar, porque la cabaña que teníamos, que era una cabaña, no había luz. Y entonces había que hacerlo a mano. No, para vender leche así por las puestas, no. No había mucha competencia. Había otra señora allí de Guarnito, pero esa lo vendía en astillero. No sabéis. O sea, no. La más gente lo llevaba a la fábrica. Sí. Pero mayormente la más gente así que llevaba a la fábrica tenían fincas propias, no sabéis. Entonces, claro, pero es que nosotros teníamos que cotizar. Ya el último año que pagamos renta ya eran doscientas cuarenta mil pesetas, ¿eh? Que en aquellos tiempos eran. Claro, lo pagábamos cada tres meses para que no fuera más. Eso que tuve es que un año, pues claro, había que eso. Y con treinta y nueve de fiebre, pues bajar a repartir la leche. Porque claro, a mi marido le daban ataques epiléticos y no sabías cuándo le iban a dar. Además, él tampoco se daba cuenta cuando le daba. Y entonces, pues, procurabas que él bajase poco a repartir la leche porque... Y cogí una neumonía. Y estuve tres meses en la cama. Y aquello para mí fue... Lloré mucho y poco. Porque yo le decía al médico, es que yo ya no voy a valer para nada porque ya... Dice, no volverás a valer para nada si no haces lo que yo te mando. Si haces lo que yo te mando, sí. Pues con tantos chiquillos. Mi madre venía a la mujer. Estaban unos cuantos días. Después se volvía a marchar. Así. Pero tú sabes tener todas estas críos. Tres meses. Me pusieron treinta inyecciones. No se me olvida. Treinta inyecciones. Y después que ya me dieron el alta... Estuve una temporada yendo todos los meses a hacer más radiografías, sabes. Quedé estupendamente. Quedé muy bien. Pero tú sabes con... Tanto chiquillo. Tanto chiquillo. Y tú en la cama. Y el ganado y todo. O sea, ya pues la lechera y... Como bajabas con el carro y la yegua. Después ya cuando... Yo vine aquí con treinta y cuatro años. Eh... Treinta y cinco. A los cuarenta y cuatro saqué el carné de conducir. Porque claro, en invierno con el... No sé. Y saqué el carné de conducir. Y entonces ya bajabas con el coche y ya tocabas el caso. Eso. Y después cuando me tocó la hora de renovar el carné, pues dije que no. Bueno, que era mucho mejor que me llevaran. Que yo... Ya quitamos las vacas y... Bueno, pues el molino era para... Para moler maíz. También molíamos pienso, cebada, trigo... Otros... No me acuerdo cómo se llamaban. Porque también era linaza. Todo eso se... Bien. Y entonces... Pues tú cobrabas... Para eso era... Se hacían puñeras. Era... Tenemos un... Una cajita así de madera. Con dos cajones. Y según fuera el... El maíz. Que eso... Pues lo... Le cogías una puñera o dos puñeras de maíz. Y llevas echando. Y eso era para ti. Eso es lo que cobrabas de... 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 De moler. Y luego la renta. La verdad. La renta que pagábamos por molino. No me acuerdo. Allí en Badames. Donde está el ayuntamiento. Yo... Nunca tuve una peseta. Pero esa peseta que tuve... La disfruté como los enanos. Y luego cuando... Ya mi marido se jubiló. Quitamos el ganado. Dejamos la finca que llevábamos de renta. Aquí en Guarnito. Esto y aquí en Guarnito. Pues todas las excursiones que salían del incesto. Pues allá íbamos. O excursiones que salían del pueblo. Como esta. Ya te digo. Que era tan... Que no se puede explicar. Pues... ¿Por qué no os apuntáis, mamá? ¿Por qué no os apuntáis? Pues íbamos... Pues íbamos a Reynosa, Valladolid... Con las del pueblo. Esas pues a lo mejor eran de fin de semana. ¿No sabes? Pero muy bien. Muy bien. Llevamos 54 años. No hemos reñido nunca con nadie. Nos llevamos con los vecinos. Fenomenal. Muy bien. Yo, por ejemplo, yo... En todos los cursos que he dado de ahora ya de mayor. Me siento muy querida. Voy al balneario. Me siento muy querida. He ido de excursiones por... del incesto. Me he sentido muy querida siempre. En las manualidades me siento súper querida. O sea... No sé. No sé. Y de los hijos que te voy a hablar. Estoy orgullosísima. Es una junta vecinal de vecinos. De Guarnizo. Y yo estoy también en la de Bo. En la de Guarnizo, pues sí. Y en esta, pues ya he llevado muchos años. También. Porque se ha ido debajo a hacer las manualidades. Pues muchas cosas. Hacemos desde... Por ejemplo, pues podemos restaurar este mueble ahora, como el tiene mi hija, pues restaurarle, ponerle, pues de otra forma que no parece él. Claro. Hacemos cuadros. Hacemos... Restaurar mucho. Se hacen unos cuadros preciosos. Se hacen unas cajas muy lindas. Se hacen mesitas. Se hace... Pues de todo. Porque tenemos una profesora que es genial. Pues hacemos también cursos. Por ejemplo, memoria activa el agua ahí, en la asociación de Guarnizo. Hacen muchas excursiones. Que yo antes iba, ahora pues no puedo. Y en octubre se hacía la fiesta de los abuelos. A partir de los ochenta años, que lo hacen demasiado eso, pero vamos, participo unos cuantos años. Y entonces se hace una fiesta. Los abuelos comemos aparte. Luego viene el alcalde, viene la concejala de Cultura. Nos entregan un regalo a cada uno y un ramo de flores a las mujeres. Y lo pasamos después baile. Y pues lo pasamos muy bien. Yo ahora estoy disfrutando, fíjate, más que en la niñez. ¿Ahora? Mucho más que en la niñez. Bueno, a las Pascuas, que el Jueves Santo se cantaban las Pascuas. A mí mi padre no me dejó ir nada más que un año. Y a mí me daban envidia. Que todas las niñas después con lo que sacaban hacían una comida, no sabes, o una merienda. Y yo, pues, pues no podía ir. Como no había ido. Pero bueno, aquí estamos. Yo ahora estoy disfrutando como los indios, ¿eh? Te lo digo. Bueno, pues, ¿cómo te digo? Tampoco lo veo… O sea, tengo cosas que no quiero recordar. O sea, procuro no recordar. Y lo demás digo que para mi edad, para lo que somos así de mi edad, pues que no lo he pasado mal. O sea, he disfrutado de la vida un poco tarde. Lo he pasado muy mal. Pero que en lo que he podido lo he disfrutado mucho. Que me he sentido muy querida. Que tengo unos hijos que adoro y que me adoran. Que me tienen como una reina. Si quieres que te diga. Que me siento muy querida en todos los sitios donde voy. Y me da mucha alegría.